Las cámaras de seguridad registran el robo a domicilios y locales comerciales de Ipiales, tanto en el día como en la noche, donde las víctimas no son únicamente colombianos, sino también turistas ecuatorianos. Muchos de nuestros amigos ecuatorianos han sido atracados, sus vehículos han sido asaltados, sus vidrios rotos. Los involucrados en varios de los hechos delictivos son extranjeros que hacen de las suyas de los dos lados de la frontera, con la misma tipología de los delitos, tanto en Ipiales como en Tulcán. Además está direccionado a robos, hay algunos delitos donde se han producido el hurto de domicilios, de tal manera que estamos analizando también esa particularidad. A ellos se suma el consumo de sustancias estupefacientes en lugares públicos como parques y plazas de Tulcán, aumentando el número de extranjeros detenidos en los últimos seis meses, tanto por robo como por transporte de sustancias estupefacientes. Estos ciudadanos, aprovechando de la oscuridad, se movilizaban en una motocicleta y utilizando armas punzocortantes sometían a sus víctimas y se les sustraían sus prendas personales y equipos electrónicos. El número de extranjeros que ingresan legalmente por Rumichaca es mínimo, sin embargo el movimiento por pasos ilegales de la frontera es realmente elevado, con cientos de ingresos a diario.